Chau, 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 una palabra, por favor, pesada. Chien, chien, chien. ¡Tres, dos, uno, Illuminati! Illuminati otra vez, my bro, si quieres tengo la luz y tengo la iluminación. Ey, yo no me las pienso, no me las preparo, no tino relleno cosas para la nación. Todo contenido, en dos sostenido, con buenas rimas guapas, yo tú has nacido de mí. Con lo cual yo te he tenido, con las buenas rimas que me saco, loco, fin del partido. Tú me has tenido, me has escupido, pero yo, mira, como ahora yo te lo he explicado. Mira como yo sí te lo dejo claro, yo soy la punta del triángulo, la tengo en mis manos. Soy el ojo que todo lo ve porque sabes que yo ya lo estudiaba desde el instituto. Y este niñato es un puto que con esa carita creo que aún hueles a nenuco. A nenuco no lo sé, joder, como mucho era un toyaco y eso Arjona lo ve. Tú eres el típico tonto de 12 años que quiere ser como Anuel, emular al 666. Todo el puto rato, dices ser de los Illuminati. Sí, eres el puto Arjona, el gran chaval. No puedes competir contra mí, hermano, eres de Calpe. Todo el día a la sombra del mayo. Última. A la sombra del mayo, maricón. Eso para mí sí que es una putada. Como que tú vengas de fuera para quedar sin nada. Para quedarte con la cara, toroja, to partida. Esas como yo la seguía porque mi rima no para y continuaba. Para querer ganar eso es una putada. Como querer hacer el crimen sin pensar en la coartada. ¡Tiempo! ¡Ruido! Jurado a mi izquierda, jalcha a mi derecha Arjona. 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Bien! ¡3, 2, 1, dale! Esto es para ti, esto sí que es free. Esto es soltarlo para venir a tu parque a echar free. Esto es como sonarte en la puta street. Esto es como ir más enchufado que Rayo McQueen. Así que se adelanto por la derecha. Y tú sigues rapeando la del Calmy, maybe. Más ferido que Heidi. Aún te sigue duchando con Johnson's, baby. Rayo McQueen, en Radiador Springs. Te lo voy a contar a ti, sí, pim, pim. Te lo voy a soltar, estos putos serpensina. Vengo del Serengeti, tú eres Luigi. Ay, puede que se me vaya un poquito. Pero el puto Arjona lo hace guapo en el ritmo. Deja de tirarme, japos, amigo. Quieres ser Cuavo, el de los migos. Dale. Rapos, se dice gapos. Así que mira cómo llega esta puta mierda y peta. Dice que soy Luigi, pero yo soy más evolucionado que Wario después de comer sesetas. Así que es como yo ya te lo tiro porque sabes que te digo que te follo en un momento. Porque yo tengo el puto coche del cañón de Super Mario y yo te exploto con todos los cinco elementos. Todos los cinco elementos, pero eras un friki de Mario. Te diste un accidente, te tatuaste la cheta, memento. Esto es lo que tengo, hip-hop, real rap, siempre al momento. Como Das FX, voy real serious. Con la buena rima, loco. Soy el puto Lucius. Y tú eres Draco, todo el día complejado. Por querer ser como tu padre, pero eres un novato. ¡RUIDO! ¡Réplica! ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Hala con el puto hat, loco, te voy a cocinar, bro! Porque soy cooking soul en el fogón. No puedes competir, my bro, no rapeo como el gong. Soy el puto Jay-Z, distanciado en Nueva York. Nacido o venido, ¿qué me estás contando, primo? Te estoy echando del Sevilla a lo del nido. No puedes competir contra mí, my primo. Le doy a la cámara, pero si quieres te lo doy a ti, amigo. Me río de ti porque eres un mierda. Tiro una rima que la gente la recuerda. ¿Cómo ha del nido, puto mierda? Pues yo soy como Antonio, pero de la batalla te doy puerta. Me río en tu puta cara, niñato. Del medio te mato, cuidado que tu puta cabeza va pa' mi saco. Esto es más peligroso que Potter cuando la rabia desato. Relleno, relleno, relleno y puto mierda. Así va la cosa, así va la mierda. Tus barras son más graciosas que Joaquín. Hablando de cosas con lopera. Todo el rato la misma mierda. Quieres manzana, pero muerdes la pera. Todo el puto rato, estás la buena mierda. Lo quieres en megas, en gigas o hasta en teras. Última. Espera, espérate que quedas fuera. Porque tú eres un parguela, yo te mato a la primera. Mira cómo llega compañera. Claro que yo soy Joaquín y gol olímpico. Cosa que no te esperas. Mira cómo ya te tiro. Porque sabes que al final yo puedo ya contigo. Que yo soy Hass, tu puto enemigo. Y sabes que con ese golazo ya te he eliminado del partido. ¡Tiempo, ruido! ¡Claro! ¡Klado, no más réplicas! De nuevo a mi izquierda, Hals a mi derecha, Arjona. 3, 2, 1. Su ya. ¡Ruido para Hals! ¡Bien! ¡Bien!